Los alimentos de sus mascotas, cómprenlos en Covepa, donde hay variedad de marcas y tamaños, buenos precios y gente que sabe del tema. Además, cuenta con una clínica veterinaria y un profesional permanente para la atención de su mascota o cualquier consulta veterinaria. Covepa, la mejor solución en las zonas suraustral. Es la mejor solución. Covepa aquí, Covepa allá. Covepa en todo el suraustral. El diputado UDI y candidato a senador Iván Moreira llamó a Carlos Recondo a aceptar los halagos y reconocimientos, más aún cuando la directiva de la UDI y la propia candidata presidencial, Evelyn Matei, contactarán a Recondo para pedirle que se repostule en el Distrito 56. Moreira minimizó los reclamos del diputado por Puerto Varas en el sentido de que Carlos Recondo está siendo valorado por la UDI al pedirle que siga como parlamentario en el Distrito 56. Así también señaló que no es una majadería reconocer las cifras y encuestas en que se indica que Carlos Recondo es la mejor carta de la UDI en la circunscripción. Me extraña que una persona no quiera que le reconozcan sus méritos y lo elogien. Yo lo estoy elogiando. Aquí nadie está poniendo ni sacando candidato. Si Carlos Recondo mantiene su posición de no ir de candidato, por supuesto que el candidato a diputado va a ser Felipe de Mius. Sí, por lo tanto nadie lo está sacando. Y no es pensamientos míos. Todas las mañanas converso con el presidente del partido, Patricio Melero. Soy parte de la directiva. Sin embargo, no es acaso una falta de respeto que Carlos Recondo sepa por la prensa acerca de las intenciones de la directiva de la UDI en vez de que lo contacten directamente. Nadie se está enterando por la prensa, si yo se lo he dicho muchas veces. A Carlos se lo he dicho muchas veces, no es ninguna novedad. Y le he dicho que le van a pedir, y le he dicho, y le he dicho a Carlos muchas veces que se lo van a pedir, si esto no es nada nuevo. Ahora que él no tenga contacto con la directiva oficialmente, porque es muy simple, él ve todos los días, o día por medio, a Patricio Melero, a Jovino Novoa. ¿Por qué no va y le pregunta a Jovino Novoa, a Patricio Melero? Si es muy simple, si la UDI es una sola. Moreiro recordó que él mismo fue despojado de su cupo a senador por Santiago Oriente, pero en vez de quedarse reclamando, decidió ser el mejor candidato de la UDI en la región de Los Lagos, trabajando con todos los sectores políticos en este marco. Pidió al diputado Recondo entonces que no se quede en el pasado, reclamando por haber sido sacado de la carrera por el cupo senatorial en esta región.